Bueno, en el hospital donde se encuentra interno y a la espera de una intervención quirúrgica para extraer una bala traumática en la mandíbula del regidor de Santiago de los Caballeros, Bray Vargas, pues se han mantenido informando sobre su estado de salud. Vamos a ver la historia que nos prepara sobre este caso nuestra compañera Elizabeth Almonte. Con un vendaje en el rostro cubriendo la herida causada por un proyectil y sobre la camilla número 2 de un hospital en Colombia, el regidor por el Partido de la Liberación Dominicana, Bray Vargas, confirmó su estado de salud luego de ser asaltado por delincuentes mientras se encontraba en la ciudad de Medellín. Trasladado en ambulancia ya consciente y estable, el comunicador santiaguez informó que se encuentra fuera de peligro. Me encuentro bien, bajo la gracia de Dios, yo estoy consciente, estoy fuera de peligro. Según su propia declaración, Bray sobrevivió a un asalto, al impacto de bala y al choque en el que los hombres señalados como asaltantes quedaron heridos en el suelo frente a un residencial. Yo andaba en una gira de la compañía con la cual estoy trabajando, Medellín era la última ciudad y bueno, saliendo del aeropuerto nos interceptaron, nos encañonaron, yo de repente me quité el reloj, le estaba dando todo. Luego comenzaron a disparar, mi amigo obviamente se maniquió. Los delincuentes fueron impactados por el vehículo en el que se trasladaba el joven político cuando ocurrió el supuesto asalto. Impactamos a los atracadores con el vehículo y entonces ya ahí tuvimos el incidente, sobrevivimos al atraco, sobrevivimos a los disparos y sobrevivimos al accidente, eso es porque somos hijos bendecidos de Dios. La información del asalto fue colgada en su cuenta de Instagram, desde donde Vargas ha mostrado cada detalle del proceso, incluyendo la radiografía de su rostro y el punto exacto donde se encuentra el proyectil, lo que también ha despertado suspicacia entre los usuarios de redes sociales. El suceso ocurrió luego de que este saliera de Cali a Medellín, a asuntos laborales, según colgó en sus historias. En el 2016, Brailin Miguel Vargas Núñez asumió la dirección del Departamento de Cultura en el Ayuntamiento de Santiago. Más tarde se postuló y resultó el regidor más votado de Santiago en las pasadas elecciones de 2020-2021 por el Partido de la Liberación Dominicana, siendo además el vocero del bloque. El regidor de 29 años es comunicador y joven empresario. Según su perfil en Instagram y su propia biografía, es CEO de varias empresas, Be Creative, compañía de eventos, To Be Enterprise, Surfan, fábrica de muebles, Be Corporation, compañía de marketing digital, Global Pro sobre Bitcoin y criptomonedas, el Instituto Inarte y la franquicia Estrella Latina, que promueve la convención de talentos con presencia en toda Latinoamérica. Estas se involucran en temas de finanzas, montaje de eventos, promociones artísticas, modelaje y arte. Comúnmente se le ven fotografías colgadas por el propio regidor en sus cuentas oficiales viajando en vuelos privados, posando desde lugares tan codiciados como Dubái, París, Nueva York, Madrid, Los Ángeles y Cartagena. Se espera entonces que el comunicador siga compartiendo con sus usuarios su estado de salud y que en las próximas semanas pueda regresar a República Dominicana. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.